Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un video de una compra que hice en la tienda de Walmart. Allí les subí un post en la comunidad y vieron que me fui a Walmart con todo muletas y carrito electrónico de la tienda. Bueno, pues quise hacer este video para compartir con ustedes ofertas que tenemos en diferentes aplicaciones y botas Shopkick, Swipebox, entre otras. Esta mañana les subí un video de la aplicación de Brand Club. Así es otro video, pero ese video es muy informativo. Así que les recomiendo que si tienen dudas de esa aplicación o preguntas, chequen ese video porque hay contesto unas preguntas muy importantes de esa aplicación. Y botas nos dio bonos. A mí el otro día me dio uno que si hago 115 ofertas me da 35 dólares extras y ese tengo todo el mes para terminarlo. No sé si lo vaya a hacer. Bueno, también me dio otro. Hace como dos días nos dio bonos que si en mi caso me dio uno que si hago 24 ofertas me da 10 dólares extras y me dio otro que si hago 6 reembolsos me da 3 dólares extras. Bueno, pues yo lo iba a hacer esos en mi cuenta, pero opté por irme con la cuenta de mi esposo, ya que él no la ha usado últimamente y él le dio mejor bonos. A él le dio que si hace 6 reembolsos le da 3 dólares extras como a mí, pero también le dio uno que si hace 16 reembolsos le da 10 dólares extras. Eso mejor opté por el de él. Yo ya lo empecé el de él con unas compras que hice en Target. Yo les hice un video de esa compra, así que chéquenlo porque las ofertas todavía están activas. Entonces yo ya lo empecé en su cuenta y pues con esta compra lo terminé. Así que yo aquí recibí 13 dólares en bonos de Ibota haciendo esta compra súper, súper no gratis, pero súper buena ya que como ven compré comida. Bueno, pues vamos a empezar con este video. Aquí lo primero que yo agarré una salsa de la marca El Yucateco. Estas están a 2.53, pero a mí me salió completamente gratis ya que esa marca me mandó un cupón, para un producto gratis. Yo hace como unos cuantas semanas atrás le subí en la comunidad un post de cómo obtener ese cupón. Ojalá y lo hayan hecho para obtener una salsa gratis. Bueno, pues salsa gratis. También aquí agarré dos pizzas de la marca El Yorno. Estas están a 6.22 por 2, 12.44. Aquí Bota está dando un dólar en la compra de dos. Recuerden, los reembolsos varían de cuenta en cuenta. A mí me dio un dólar solamente. Pero en la aplicación de Brand Club yo tomé un cuestionario de 3 dólares, así que me dio 3 dólares. Y aparte me dio 3 mini reembolsos. Me dio 2 de 19 centavos y 1 de 31 centavos. Así que después de los reembolsos, la pizza me salió a 3.87 cada una. Y recuerden, no siempre vamos a obtener productos gratis, pero pues estas son cosas que yo iba a comprar de todos modos. Así que cualquier reembolso, cualquier monto es bueno cuando a comida se refiere. Bueno, aquí también agarré una caja de Conflicts de la marca Kellogg's, el Frosted Flakes. Están a 2.98. Aquí la nueva aplicación que se llama Sarty, que les mencioné en el video previo de Walmart. Es una nueva aplicación súper fácil de usar. Más adelante les haré un video, pero simplemente bajen la aplicación. No hay código de referido. Aquí les pongo la foto de cómo se ve la aplicación. La bajan, se suscriben, ya saben nombre, correo electrónico. Al suscribirse, me parece que les dan 1,000 puntos y 1,000 puntos es equivalente a un dólar. Y pues lo único que tienen que hacer es ver las ofertas que hay. Y lo que me gusta es que esta aplicación se foca solamente en Walmart. Solamente. Entonces ven las ofertas que hay, van a la tienda y funciona más o menos como Shopkick. Van a la tienda, buscan el producto, lo escanean. Ahora, ojo aquí, porque a veces, aunque escaneen el producto correcto, no lo agarra. Ese no hay problema, pues solamente son como unos 50 o 20 puntos. Bueno, una vez que compren el producto, llegan a la casa, suben su recibo y les empiezan a hacer preguntas. Ahora, ojo aquí. Cuando suben su recibo, no van a recibir todo el 100% de los puntos. Ahí van a recibir la mitad de los puntos. Y en unos 7 días van a recibir más cuestionarios. Lo que esta aplicación quiere ver es que ustedes compren el producto, lo prueben y den su opinión sobre el producto. Entonces, yo voy a contar todo el 100% monto que se recibe del producto, ya que yo estoy 100% que lo voy a recibir. Entonces, una vez que pasan los 7 días, les notifican, toman los cuestionarios y reciben los restantes puntos. Entonces, súper fácil de usar y lo que me gusta también es que pueden, cuando llegan a 10,000 puntos, que son 10 dólares, pueden cajearlo para tarjetas de regalos solamente de Walmart. Bueno, pues aquí compré esa caja de Conflex. Aquí la aplicación de Sarty está dando 1,100 puntos, que equivale a un dólar. Así que esta compra de Conflex solamente me sale a 1,88. También agarré un paquetito como de carnes de la marca Benquist. Eso están a 3,18. La aplicación de Sarty está dando 950 puntos, que equivale a 95 centavos. Así que me sale a 2,23. Otra cosa con la aplicación de Sarty es que ustedes pueden subir recibos de las compras que hagan en Walmart, aunque no compren productos que estén en esa aplicación. Cada recibo que ustedes suben van a recibir 100 puntos, que equivalen a 10 centavos. El máximo son 50 recibos por semana. Aquí yo subí 5 recibos porque hice 5 diferentes transacciones, así que me dio 500 puntos, que equivale a 50 centavos. Es también eso lo que me gusta. Bueno, aquí también agarré una caja de pasta de la marca Barilac, la que dice Pen. Estas están a 1,58. La aplicación de Sarty me dio 950 puntos, que equivale a 95 centavos, haciéndola a 63 centavos. Agarré una caja de Macaroni. Estas están a 1 dólar. Sarty me regresó a 95 centavos, haciéndola solamente a 30 centavos. Aquí agarré un pan, un paquete de pan de la marca Great Value. Estas están a 93 centavos. La aplicación de Sarty me dio 1 dólar con 10 centavos, haciéndolo gratis con ganancia de 17 centavos. Agarré una caja de huevos. Estas están a 1,35. Sarty me regresó a 95 centavos, haciéndola a 40 centavos. También agarré una leche medio galón a 1,66. Sarty me dio 1 dólar, haciéndola a 66 centavos. Agarré también un paquete de 4 contenedores de la marca Rubbermaid a 3,12. Aquí Brand Club tomó un cuestionario, me dio 3 dólares y aparte me dio 16 centavos extras, haciendo los contenedores gratis con ganancia de 4 centavos. Agarré una caja de cereal de la marca General Meals, la que dice Plentiful, a 5,54 y Vota está dando 5,54, haciéndolas gratis. Y es lo que me gusta de las aplicaciones, que nos da chances de probar productos nuevos que salen al mercado, como es este el caso. Agarré dos jabones de manos de la marca Soft Soft a 2,78 por 2, 5,56. La aplicación de Checkout 51 está a 70 centavos por cada uno, así que me dio 1,40. Y la aplicación de Swag Pack se está dando 2 dólares cuando compras 2, así que al final me salen a 1,8 cada uno. Ahora, si hay cupones para estos productos, quizás lo haiga. Yo no sé porque tiene que 2, 3 meses que no compro cupones, pero si los hay, pues ustedes pueden usar cupones para los productos que yo estoy mencionando. En este caso, yo no sé ningún cupón. También agarré aquí un shampoo de la marca OGX, OGX, a 5,74. Aquí está haciendo glitch la aplicación de Vota, ya que está dando 2 reembolsos. Ahora, yo aquí compré el shampoo y el acondicionador. Solamente me llegó el shampoo, el acondicionador. Yo creo que se me cayó en el carro. Aquí yo compré 2 productos a 5,74. Ahora, aquí, como les dije, está haciendo glitch la aplicación de Vota. Está dando 2 reembolsos de 1,50 y de 1 dólar para el shampoo y 1,50 y 1 dólar para el acondicionador. Así que aquí son 4 reembolsos hacia los bonos. Bueno, y aparte, la aplicación de Sartxi me está dando 95 centavos haciendo la compra de estos shampoos a 2,29 cada uno. Bueno, aquí también yo agarré Clorox. Agarré 2 Clorox a 2,58 por 2, 5,16. Aquí Swagbox está dando 3 dólares en la compra de 2. Ahora, yo sé que hay cupones en su página de ellos, pero yo no imprimí. Me parece que es de 75 centavos en la compra de 2. Si ustedes pueden imprimir, pues les va a salir más baratos, ya que a mí me salió después del reembolso de Swagbox, 1 dólar con 8 centavos cada uno. Ojo aquí. Cuando metí el recibo a Swagbox, este recibo no me lo agarró a la primera. Tuve que abrir un ticket, pero ya me lo aceptó en menos de 24 horas. Aquí también hice una compra en línea para recoger en la tienda y los siguientes productos fueron esas compras que hice en línea para recoger en la tienda. Un paquete de plumas de la marca Peek a 1,57 y Bota está dando un dólar y la aplicación de Brand Club me dio 5 centavitos haciendo esta compra en 52 centavos. También agarré aquí, aquí también agarré un contenedor de Cool Whip. Esos están a 2.24 y Bota está dando 50 centavos, así que después del reembolso sale a 1.74. Pero también aquí en conjunto con el Cool Whip agarré un paquete de Marshmallows y esos están a 1.38 y Bota está dando también 50 centavos haciendo los 88 centavos. Pero si compras los dos juntos te da un bono de 50 centavos, haciendo cada producto a 1 dólar con 6 centavos. Aquí también agarré una bolsita como de pasas, pero se les llaman Cranberries. Son las Cran Raisins de la marca Ocean Spray a 2.34 y Bota da 1 dólar haciéndolos a 1.34. Agarré tres conitos de la marca Renucer, esos están a 97 centavos por 3.291. Y Bota está dando 1 dólar cuando compras 3 y Brand Club me dio 3 centavos, haciéndolos estos a 63 centavos cada uno. Agarré dos cajas de bolsas para como de sándwich o para guardar comida de la marca Hefty. Estos están a 2.78 por 2.556. Y Bota está dando 1 dólar cuando compras 2. Y la aplicación de Brand Club tomé un cuestionario y me dio 2.75, haciendo esta compra a 63 centavos cada caja. Si hay cupones, nuevamente, no estoy segura, pero si los hay, pueden usarlos. Aquí agarré también un paquetito de azúcar a 2.12 y Bota está dando 10 centavos por cualquier azúcar, así que este paquetito me sale a 2.2. Bueno, aquí voy a juntar las dos compras, las que hice en la tienda y la que hice en línea. Por todos los productos que ven aquí, payé un total de 74.67. Pero por parte de Bota, yo aquí recibí 29 dólares con 64 centavos, ya incluyendo los bonos de 3 dólares y el bono de 10 dólares. Aquí también Brand Club me regresó 9.68. La aplicación de Sarty me regresó 8 dólares con 20 centavos. Y aquí Chaca Petivan me dio 1.40 y Swagbox me dio 5 dólares. Así que al final toda esta compra me salió por tan solo 20 dólares con 75 centavos. Súper, súper compra. Y yo divido ese monto entre todos los productos. Se puede decir que pagué 76 centavos por producto. Súper precio porque como ven, llevo comida. Y ya saben que componer para comida es súper difícil. Entonces, como siempre digo, cualquier ahorro es buen ahorro cuando a comida se refiere. Y esa aplicación de Sarty siento que se está enfocando más en comida. Es súper, súper aplicación. Como les digo, más adelante les haré un video para explicarla, pero es súper fácil. Entonces, aquí les pongo los recibos de las compras que hice. Y pues, ya saben, cualquier pregunta que tengan, no duden en hacérmela. Déjenmela abajo en los comentarios para poderlos ayudar. Me habían pedido un video de cómo es que yo hago mis compras cuando se refiere a reembolsos de aplicaciones. Más adelante les haré también un video de eso. También me han pedido un video de cómo es que yo hago las compras en línea. Por ejemplo, en este caso de Walmart, para que reciba reembolsos como con Ibota. También les haré un video de eso. Bueno, ahora sí, esto es todo por este video. Me despido y que estén bien. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!